Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo de recuperación en Tecnopova 5 Pro. Al principio apagamos el dispositivo y después de eso tenemos que mantener pulsado el botón de encendido junto con subir volumen hasta que aquí nos aparezca el logotipo de Tecno. Pues lo vamos a hacer y cuando nos aparece el logotipo podemos soltar el dedo del botón de encendido. Lo hacemos. Soltamos el dedo. Y si nos aparece esta imagen tenemos que mantener pulsado el botón de encendido y pulsamos solamente una vez el botón de subir volumen. Vale. Y ahora estamos en modo de recuperación. Aquí tenemos más opciones de por ejemplo entrar en Fastboot, de llevar a cabo actualizaciones y también de borrar todos los datos del dispositivo. Pero nosotros vamos a solamente salir de aquí pues para esto seleccionamos Reboot System Now pues pulsamos el botón de encendido para aceptar esta opción y tenemos que esperar para que el dispositivo se reinicie. Bueno, y ya es todo. Hemos entrado y salido del modo de recuperación con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!